... Mucho ha llovido desde que los granadinos compramos nuestro billete para el crucero de lujo por la primera división del fútbol español. Al principio nos resultó algo caro, pero el hecho de codearnos con la flor y la nata del balompié nacional... ...nos hizo darnos cuenta de que valía la pena cada céntimo invertido en esta travesía. Entonces llegaron los temporales y las tempestades que tambalearon este buque y amenazaron con el naufragio. Un naufragio que no llegó a producirse, pero al que estamos acostumbrados y que tuvimos que sufrir durante más de tres décadas. La reparación no fue suficiente y una temporada más nos encontramos oteando tierra sin saber si llegaremos a buen puerto. Las grietas son cada vez mayores y el casco está prácticamente inundado. Y además en esta ocasión da la sensación de que no se puede excusar el equipo en las inclemencias temporales... ...o a un desafortunado iceberg no detectado, ya que la situación en la que nos encontramos es responsabilidad directa del capitán y su tripulación. Es lógico y natural querer echarle la culpa a ellos, pero nosotros los pasajeros también vamos en la cubierta de ese barco... ...y también tenemos no solo nuestra parte de responsabilidad en lo que sucede y nuestra responsabilidad de aportar un granito de arena más... ...sino que además tenemos el interés común de salvar al equipo, independientemente de los oficiales, del mando, de los capitanes o de la tripulación de turno. Solo las ratas abandonan el barco cuando éste se hunde y nosotros lejos de mandar un mensaje deseando una criba... ...queremos transmitir uno de unidad en el que todos aportemos nuestra parte para salvar al Granada Club de Fútbol. Que todos los granadinos, a pesar de que sean los capitanes y la tripulación los que tienen la responsabilidad de llevarlo a buen puerto... ...todos los granadinos aportemos nuestro granito de arena, cojamos un cubo de agua, achiquemos ese agua del casco del barco... ...y les facilitemos el trabajo para que ellos puedan llevarnos a ese puerto, ese puerto lleno de comodidades y de ventajas... ...donde la ciudad y los ciudadanos se dan cuenta de por qué la primera división es la primera división. Entonces y solo entonces nos daremos cuenta de que el esfuerzo y el sufrimiento ha valido la pena. Buenas noches y bienvenidos al Rondo. Ya estamos una semana más en el Rondo, en un programa que hoy, como no podía ser de otra manera, viene marcado por la actualidad... ...por la situación deportiva del Granada Club de Fútbol. Pero antes de presentar a nuestros invitados y entrar en materia, quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo a Gerardo... ...que está atravesando unos problemas de salud y que por eso no puede estar hoy con nosotros. Le deseamos una pronta y rápida mejoría y que ojalá esté la semana que viene ocupando este que es su sitio... ...que hoy yo ocupo con mucho privilegio y que es un honor para mí. Así que ya dicho esto, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados de hoy... ...para los que, para hablar del tema del Granada Club de Fútbol, hemos querido mezclar un poco esa doble perspectiva... ...por un lado de aficionado y por otro lado de alguien relacionado con los medios de comunicación. Así que empiezo por mi derecha, por Ángel Horte, no es la primera vez ni la última que vendrá a este programa. Peñista, socio de muchos años, granadinista de corazón, pero además has colaborado en Ideal... ...también en diversas emisoras radiofónicas, donde he tenido el placer de coincidir contigo. Así que bienvenido de nuevo al Rondo. Muchas gracias, David. Bueno, sumarme también a la bendición de la mejoría de nuestro amigo Gerardo Morales, que tenga una pronta recuperación. Muy bien. Y a mi izquierda tengo a Javier Redondo, también socio desde hace muchos años. Me contabas que durante los últimos 15, de manera ininterrumpida, pero a los que hay que sumar muchos más... ...además directivo de la asociación granadinista 5001, que no me equivoque, y también accionista del club. Muy implicado siempre en el Granada Club de Fútbol. Correcto, pues sí, el Granada da un sentimiento y lo vivo con mucha intensidad. Y desde la asociación procuramos siempre estar a disposición de cualquier cosa que el Granada necesita, institucional o en clave de imagen. Y además, pues bueno, hemos creado el sindicato de pequeños accionistas y eso nos permite estar presentes en la Junta General de Accionistas. Si me permite, también me gustaría sumarme a los votos para una pronta recuperación de Gerardo, al que le mando un abrazo. Muy bien, eso lo esperamos y que esté la semana que viene ya con nosotros, ocupando este que es su sitio. Presentados ya nuestros invitados, como venimos diciendo desde el monólogo y desde la introducción, hoy vamos a tratar la actualidad puramente deportiva del Granada Club de Fútbol. Y es que atraviesa un momento crítico, casi dramático, en este paso, en este cuarto año, por la primera división. Es cierto que desde la llegada de Abel se mostró una cierta mejoría en el equipo. El equipo jugaba mejor, incluso ofrecía una mejor actitud en los partidos, pero esto ha acabado no reflejándose en resultados positivos y la verdad es que el equipo atraviesa, como decimos, una situación bastante complicada. El balance de Abel Resino desde que llegó es incluso peor que el de Joaquín Caparrós, ya que el luterano en sus 12 primeros partidos consiguió 11 puntos, mientras que Abel, a pesar de esa mejoría de la que hablábamos, solo ha conseguido 10. También es cierto que el sevillano, a partir de ahí, solo logró sumar 3 más en todos los partidos que estuvo, mientras que Abel Resino tiene por delante la difícil tarea de conseguir algunos más para acabar con la salvación del equipo. Lo que también es cierto es que el toledano no es nuevo en estas líneas, no es un novato, y ya hace dos temporadas con el Celta llegó a esta jornada 31, o mejor dicho, a la 32, que va a comenzar, con los mismos puntos, con 24, y consiguió salvarse milagrosamente con dos victorias muy importantes en las dos últimas jornadas ante Valladolid y Español, si no me equivoco. Así que la matemática y la estadística invitan a soñar, pero no son la losa que le pesa a este equipo, sino que lo es el plano psicológico. Un estado anímico lamentable, en el que el Granada ha estado en la mayoría de encuentros de esta temporada y que ha acabado desembocando en el intolerable y bochornoso esperpento de Almería. Así que jugadores poco implicados o poco identificados, o eso es lo que piensa la afición, un cuerpo técnico que se ve incapaz de transmitirle a la plantilla aquello que le quiere inculcar, y una directiva que a estas alturas de temporada ya no tiene margen de maniobra. Todo ello conforma un peligroso cóctel que puede explotarle al Granada en las manos y que pueda acabar con el descenso del club a la segunda división. Dicho todo esto, el resumen es que sí se puede, pero no de esta manera. Así que las preguntas que dejo sobre la mesa son las siguientes. ¿Qué soluciones existen que no se hayan probado ya para resucitar a un equipo tan hundido y bloqueado? ¿Y por dónde pasan las opciones de salvación respecto a matemática y calendario para el Granada Club de Fútbol? Bueno, David, yo personalmente pienso que ha dado la clave en el discurso inicial para presentar el tema. Creo que desde la llegada de Abel Resino se registró una mejoría, pero también es cierto que hay un partido clave, y se puede considerar como clave, como fue el partido del Ciudad de Valencia. Un partido en el que el Granada no estuvo mal plantado sobre el terreno de juego, llegó a dominar durante 45 minutos sin ningún tipo de problema, incluso marchándose al descanso con un marcador a favor. Pero, bueno, por los acontecimientos y las circunstancias se vieron de que el conjunto de Rogelio Blanco acabó con dos futbolistas menos, el Levante también acabó con un héroe expulsado en el terreno de juego. Una decisión errónea en un lance del partido, pues te cuesta el empate, y arregló enseguido, pues bueno, el sino de este Granada, que encaja un gol y es la peor losa a la que se puede enfrentar. Ya estamos viendo, pues bueno, que son partidos que son muy disputados, y en el momento en que el equipo encaja, pues prácticamente la reacción parece nula. Haciendo referencia a las soluciones posibles, para mí todo pasa, la situación es sumamente complicada, porque es sumamente complicada, es de perogrullo, es impepinable, pero todo pasa por recuperar el estado anímico de la plantilla. Si la plantilla es capaz de hacer grupo y tirar, digamos, todos para delante del carro, pues es probable que se pueda, al menos, tener opciones de salvación. Sinceramente, pues bueno, después de la sensación, después de justamente el partido de Almería, pues no son las mejores ni mucho menos, son totalmente muy negativas, pero bueno, mientras hay vida y esperanza, como bien decía la plantilla esta misma mañana. Gabriel. Hombre, pues yo la verdad coincido con Ángel en el aspecto de que el partido de Valencia nos hizo mucho daño, en el tema psicológico hizo mucho, hizo mucho, yo creo que le, vamos a decir, como se dice coloquialmente, rayó mucho a la plantilla, y bueno, hace que la, no sé si a partir de ese momento, el Granada incluso cambia la forma de jugar, ¿no? Y el Granada deja de ser ese equipo que desde que llegó a ver, apostaba por una presión en campo contrario, por las líneas muy juntas, pero adelantadas, por una defensa más cerca del centro del campo que del área, y eso, pues, digamos, también ocasiona ansiedad y ocasiona, digamos, problemas en el propio rival, ¿no? En cambio en Almería vimos un equipo, por ejemplo, por poner el ejemplo último más reciente, vimos un equipo que estaba muy echado atrás, volvimos a ver constantemente balonazos, y eso, evidentemente, ya lo hemos conocido, hemos jugado con esos 20 partidos y nos ha ido fatal, ¿no? Después de eso, además, yo hay una cosa que veo, que veo muy, que le veo al Granada que no lo entiendo, o sea, yo, una defensa, lo primero que tiene, lo primero que tiene que ser una defensa es sólida, tiene una defensa lo primero que tiene que ser, es contundente, y a mí, por ejemplo, si analizas, por ejemplo, partidos como el de Madrid, pues, es que, a lo mejor, no hicieron más goles, que falta hicimos, ¿no? Y eso no es normal, eso es una cosa a la que, por pura, muchas veces, vergüenza torera, los defensas y los jugadores de contención no deben dar lugar a que eso sea así. Hombre, yo, Javi, si me permite, hacer un inciso, para mí, por ejemplo, el partido del Santiago Bernabéu, bueno, lo lógico es que el Real Madrid te gane, lo lógico es que encima te pase por encima, pero la imagen no se puede permitir. La plantilla dejó una imagen, hay que ser claro y decirlo, pues, le faltó el respeto, le escudía la camiseta. Nueve goles no te puede meter un Real Madrid cuando no se lo ha metido ni a un Ecija, ni a un Alavés en Copa del Rey cuando ambos eran equipos de segunda división B, ni a un Eibar. Entonces, por orgullo, por orgullo no te pueden meter nueve goles ni el Real Madrid, ni ninguno. Que te los pueden meter, bueno, te pueden meter cinco, un partido que, bueno, si tiras la toalla abajo, pues, bueno, es normal que el potencial de esos equipos pues te arrolle, pero nueve no. Efectivamente, en ese punto, en ese punto, por ejemplo, además los propios jugadores son los que muchas veces pueden propiciar el parar una sangría así, ¿no? El dar, vamos a decir, no voy a decir que apoye la de hacer entradas violentas ni tal, pero, bueno, entradita, un tipo de aviso y decirle al jugador, ya está, ya habéis ganado, el partido se ha terminado y ya se ha terminado, ¿no? Y eso es que no lo vimos y vimos, por ejemplo, pues jugadas, y después las hemos vuelto a ver, ¿no? Jugadas en las que en defensa somos muy contemplativos. Yo recuerdo, por ejemplo, el quinto gol me parece que fue el de Benzema y ya partimos de un córner en el que nadie despeja el balón de cabeza, en el que un jugador para el balón con el pecho, que la pelota bota, que no la despeja nadie y que al final termina rematando casi a placer. Entonces, esa situación, pues yo entiendo que hay que cambiarla. Yo creo que la solución o las posibles soluciones o las opciones que tengamos para salvarnos evidentemente vuelven a pasar por volver a nuestra apuesta original con Abel Resino, volver a adelantar las líneas, volver a ir a por el contrario, intentar jugar al fútbol y mira, y si no sale bien, por lo menos nos vamos a segunda división jugando al fútbol. Pero no has dado la sensación de que realmente quizá no es tanto el planteamiento de Abel en los últimos partidos como la actitud del equipo. Quizá no sorprende tanto la del Madrid porque el Madrid te lo pueda esperar. Quizá no que te meta nueve, pero sí que te gane holgadamente. Pero sí que a mí, por lo menos, me sorprende bastante la actitud de Almería. Está claro que jugamos en su casa, que ellos también se juegan la vida, pero la actitud con la que sale el equipo de principio no es la que hay. Y perdona, antes de que intervenga Ángel, lo que a mí también me sorprende es que muchas veces dice, bueno, cuando van delante como el Levante no somos capaces de mantenerlo, cuando vamos detrás como el Almería o el Madrid nos hundimos y nos vamos para abajo. Entonces, ¿este equipo qué necesita para sacar la cabeza? Pues yo personalmente haciendo referencia al partido del Santiago Bernabéu para empezar, yo vi a un Granada la temporada pasada en el Bernabéu muy bien plantado sobre el terreno de juego y contundente en defensa. Perdió 2-0. Te puede pasar con un Real Madrid que acabó siendo campeón de Europa, con Madrid que manejaba ese equipo de una forma espectacular. Te puede pasar que pierdas 2-0, pero ese equipo dio la cara. Este año el Granada no ha dado la cara. No ha dado la cara, es cierto que, bueno, pues se reservaron futbolistas para los partidos que venían, que eran el Celta y el Almería, pero no se puede salir derrotado antes de bajarse el autobús, prácticamente. ¿Vale? Entonces, es cierto que esa imagen que se está viendo, esa falta de concentración muchas veces puede ser producto de esa ansiedad que anteriormente comentaba Javier. El Granada, por ejemplo, en el gol de Bongonda del Celta en el minuto 93, pues es un balón largo que la ribé y peina ante Diego Mainz y Turra y el delantero está solo, está solo. Entonces, está solo en el punto de penalti, posición franca para marcar el gol. Creo que esa ansiedad puede generar esa desconfianza, ese desacierto. Luego en Almería, pues sí es cierto que yo los primeros minutos, el Granada, si mal no recuerdo, tuvo dos ocasiones a balón parado, de córner, una de Diego Mainz, que pudo adelantarse en el marcador. Se pudo adelantar en el marcador perfectamente. Tampoco la Almería le ha estado haciendo un daño extremo, sin embargo, en una jugada cuando se está acabando la primera parte, que son los momentos claves, donde más serio te tienes que mostrar por una jugada por la banda derecha, un centro al segundo palo, que no es el primero que mete el Almería de esa forma, pues te llega Tomás y te da clave. Y no solo en Almería, sino en ese mismo partido. Algo avisado, porque Chimo Navarro y Wellington Silva durante toda la primera parte estuvieron avisando que esa era la estrategia, esa era la vía de salida y de escape del Almería. ¿Qué porcentaje de culpa Javier le otorga al entrenador y qué a la plantilla? Pues, hombre, yo en esto voy a ser muy genérico. Yo no creo que exista un poco, es decir, por ejemplo, decía Ángel antes o decía, comentabas que a lo mejor la actitud de los jugadores es que a lo mejor no toda la parte del, no todo es culpa de Abel, sino que, yo no digo que sea todo culpa de Abel tampoco, pero yo considero que si mi equipo, yo soy el entrenador de un equipo y yo veo que mi equipo, mi defensa está ya para empezar 30 metros más atrás de lo que debería estar y veo que en lugar de intentar jugar los balones en corto están dando balonazos, yo me dé gañito a voces y como muchas veces le han criticado a Paco Gémez y si en el minuto 30 tengo que cambiar a un tío, lo cambio. Pero, yo creo que es una cosa compartida, es decir, yo creo, no sé si a lo mejor forma parte de ese estado de ánimo que yo urjo a la plantilla y urjo al cuerpo técnico y urjo a todo el mundo a revertirlo lo antes posible porque nuestras opciones evidentemente pasan por olvidarnos o intentar hacer un burrón de lo que está pasando y nuestras opciones pasan por salir al campo a dominar al contrario y a ser contundentes y a ir a por el partido y a olvidarnos de todo lo que haya pasado antes a jugar concentrados los partidos a olvidarse de la ansiedad de que es que siempre nos han metido un gol en los últimos minutos es decir, a partir de ahora lo que tienen que pensar en empezar una liga nueva en que tienen que ganar cuatro de esos siete partidos tienen que intentar ganar cuatro partidos y pensar que oye que prácticamente en todos los años que hemos estado en primera división y la historia también es muy muy prolija en eso siempre ha habido un equipo que parecía condenado y al final se ha acabado salvando el Zaragoza el el Levante también le ocurrió el hemos tenido varios casos más ¿no? Rayo Vallecano la temporada pasada en Vallecas la temporada pasada en la primera vuelta deja el rayo colista y ese equipo bueno pues lo vimos en los carmenes el desplique que hizo que le metió al Granado 0-3 directamente en un partido en la segunda parte lo controlaron totalmente mira Jemi si me permitís bueno pues yo si hay que señalar algún culpable de la situación actual no voy a señalar exactamente ningún culpable porque estamos hablando de un equipo un equipo un grupo incluido el entrenador cuerpo técnico o sea todo el cuerpo técnico incluido los futilleros los futbolistas que conforman la plantilla incluso también pues bueno pues la alta la alta esfera es que bueno pues esta apuesta pues no ha salido del todo bien que se esperaba aún así hay esperanza de poder remendar la situación está claro entonces perdóname David para mí la clave está como bien dice Javier es olvidar todo todo lo que ha pasado de este tiempo para atrás es muy complicado olvidar eso pero hay que sacar la cabeza hacia adelante y salir a por los partidos a sumar el mayor número de puntos posible si se recibe un gol estamos en primera división aquí juegan todos aquí no hay ningún equipo cojón y el Córdoba que está desahuciado con su presidente exactamente diciendo que ya está preparando la campaña casi la campaña para segunda división la temporada que viene incluso equipos matemáticamente defendidos han conseguido victorias importantes al final de liga efectivamente de hecho hay equipos que bueno incluso el Racing de Santander en su momento también consiguió dar la cara en campos donde bueno la solución es esa en primera división juega todo el mundo hay que sacar la casta hay que sacar y demostrar que somos futbolistas de primera división entrenadores de primera división y como dice Javier el signo de Granada ha sufrido hasta el minuto 95 además Ángel darle a clave para mí me parece porque ha llegado el momento de olvidar es cierto que el Granada ha tenido mala suerte en algunos partidos que en otros ha jugado mejor que su rival pero no ha conseguido los puntos se han dado una serie de circunstancias también existen los fantasmas del pasado de la primera vuelta del anterior entrenador pero parece o a uno le da la sensación de que llega un momento en el que ya no vale buscar excusas ni culpables y se agotan los agentes externos a los que responsabilizar de una situación que realmente es crítica y entonces viniendo a colación de eso la plantilla esta misma mañana ha sacado una carta dirigida a los aficionados que ahora paso a leer si Edu puede que lo ponga en pantalla para que todos ustedes puedan verlo también en la que los jugadores del Granada dicen lo siguiente somos conscientes de la situación en la que nos encontramos provocada por nosotros mismos el equipo no ha estado al nivel que todos hubiésemos querido y por desgracia las cosas no han salido como esperábamos está siendo la temporada más difícil desde el regreso a primera división y lo único que podemos hacer es pediros disculpas si habéis sufrido demasiado o en algunos partidos os hemos desilusionado somos conscientes de todo ello y lo sentimos enormemente la carta más o menos va en esta línea también dicen en uno de los párrafos que no quieren pedirle más a la afición porque entienden que le han pedido demasiado y que ahora les toca a ellos demostrar y esa es la parte importante de la que me quiero quedar de la carta y preguntaros eso ¿creéis que existe más resignación y frustración en la plantilla que motivación o ilusión? Y en segundo lugar y como ya decía que me parece importante si estáis de acuerdo en que ya no se le puede exigir más a la afición o pensáis que siempre hay que exigirle la afición independientemente de que lo hagan mal los futbolistas Ángel Bueno, para mí la afición del Granada pocos más se le puede pedir viendo los resultados y todo lo que está pasando con desplazamientos a Madrid a Vallecas con desplazamientos a Almería con desplazamientos pues bueno por prácticamente toda la geografía de España aunque sea en digamos bajo el número En la carta lo mencionan perdón que te interrumpa mencionan los viajes a Vallecas y Almería y la decepción que se lleva a la afición Y además pues bueno por lo que no está registrando una muy buena entrada en primera división a pesar de la situación que se está pasando este año Pienso que bueno pues si es cierto que ellos digamos en el seno de la plantilla existe esa frustración es lógico tener en cuenta que es como si un trabajador pues bueno pues está trabajando a destajo trabaja su entrenamiento de semana toda la semana y luego el día que tienes que culminar todo el trabajo de la semana por una jugada de gracia en el minuto 93 se te van dos puntos Lo que sí crees que pese más que la motivación o la ilusión que tiene el equipo Es que es evidente es un equipo además que está en esa zona en esa situación además se ve un puesto de descenso pues esa frustración está ahí La afición pues bueno es cierto que no se le puede pedir más allá de lo que se le está pidiendo más allá de lo que está dando A mí no me cabe la menor duda que la gente va a estar hasta el último momento con el equipo porque Granada es así es muy crítica Granada es una afición es muy crítica no es ningún ningún secreto pero siempre da la cara y están llenando el campo prácticamente bueno en esa varemos de cifras entre los 15 16 y 18 mil personas Javier por un lado si existe más frustración que motivación o ilusión y por otro lado si se le debe exigir más a la afición Yo lo que creo es que la plantilla hombre yo estoy convencido que la plantilla tiene que tener motivación para sacar esto delante al fin y al cabo son profesionales y los primeros que van a defender son ellos los primeros que se devalúan como futbolistas y como entre comillas productos son ellos y los primeros que incluso pueden directamente sufrir una merma en sus ingresos económicos son ellos o sea yo estoy convencido que la plantilla es la primera motivada en sacar esto adelante lo que ocurre es que como veníamos comentando la plantilla lucha ahora mismo contra una serie de fantasmas que se han generado por culpa de los precedentes o por razón de los precedentes entonces yo lo que yo soy evidentemente yo pienso que la afición de Granada ha tenido en general un comportamiento muy bueno pero yo sí creo que se le puede pedir algo a la afición a la afición lo que hay que pedirle lo primero es que no desespere lo primero que hay que pedirle a la afición y recordarle es que somos granadenistas y los granadenistas somos especialistas en apurar hasta el último minuto este club existe porque unos pocos resistieron hasta el último minuto y dijeron que había que desaparecer 20.000 veces y la afición se negó y hubo que hacer colecta y hubo que hacer la campaña yo también me sumo cuando parecía que aquello era tirar el dinero al río y al final pues eso ocasionó que acabara viniendo una solución yo pienso que esta solución en el plano deportivo este año todavía es posible creo que para cargar vamos a decir para cargar las tintas porque yo percibo en ciertos sectores una cierta animosidad para cargar las tintas y además hacerlo cuanto antes posible parece como si como si el mundo se fuera a acabar dentro de un mes y tenemos tiempo incluso aunque descendamos acabamos descendiendo tenemos tiempo de sobra para decir que es lo que ha salido bueno se puede decir ya que es lo que ha salido mal buscar responsabilidades y si queremos incluso hasta siempre dentro de unos cauces razonables descargar nuestra frustración pero lo que no podemos hacer es por querer digamos descargar esa frustración cuanto antes seamos nosotros los primeros que digamos perjudiquemos las opciones que nos puedan quedar yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer como aficionados es intentar ayudar al equipo en todo lo posible para que si en algo podemos ayudar que sea con nuestra ayuda y que sea con nuestro apoyo y desde luego no quede por eso estoy de acuerdo contigo totalmente en los dos aspectos por un lado en que Granada tiene ese signo de pesimismo que siempre estamos buscando lo malo incluso cuando cuando las situaciones en años anteriores han sido muchísimo peores o en otras épocas en las que no hemos tenido esa estabilidad institucional ahora lo buscamos en los deportivos y por otro lado en que el momento de criticarnos no es ahora sino al final de temporada y siempre que sea una crítica constructiva y con viso a buscar una solución para el año que viene sea en segunda o en primera hasta aquí ha llegado la primera clave en la que hemos hablado un poco de la actualidad deportiva ya en la segunda vamos a pasar un poco a la actualidad institucional o a la situación institucional del club a la vuelta de publicidad seguimos aquí en El Rondo ya estamos de vuelta aquí y como anunciábamos antes y en la primera parte del programa hemos tratado la actualidad deportiva del equipo ahora vamos a tratar la situación institucional y es que a tiempos de crisis cuanto mayor es esa crisis o esos momentos de dificultad pues mayores son también los rumores y temores que tiene tanto la afición como la prensa y por ello mismo cuando esto se une a una cierta inestabilidad institucional o incluso a esos tiempos difíciles que decíamos a una falta de transparencia o falta de comunicación pues pueden formar desaisados bastante grandes y bastante complicados de los que salir por lo cual Pina no es coincidencia que haya elegido esta semana para conceder una entrevista en la que el gran titular era que pase lo que pase y a no ser que la afición le pida lo contrario él va a seguir al frente del Granada Club de Fútbol asimismo en esa entrevista él hacía mención a ciertos fichajes frustrados que no pudo llevar a cabo y que hubieran dado cierto nivel más un escalón más de calidad a la plantilla al no poder producirse la plantilla fue la que fue y aunque en principio y en teoría parecía que era la plantilla suficiente como para no pasar apuros sumado al capricho de Caparrós que parecía también que iba a dar cierta estabilidad al proyecto lo cierto es que por cuarto año se vuelve a demostrar que la plantilla confeccionada al principio no es la suficiente y el club tiene que acudir al mercado invernal para hacer un gran esfuerzo esa es la verdad ya que la mayoría de los que han llegado están jugando y están teniendo importancia y peso en el equipo es cierto que los resultados no engañan a nadie y por eso estamos ahí pero también es cierto que cuando todos vimos la plantilla a principio de año pensamos que era lo suficientemente buena como para no pasar apuros lo que sí está claro es que cuando acabe sea en segunda o sea en primera volverá a ponerse en la palestra o volverá a discutirse el modelo del Granada Club de Fútbol la forma en que el Granada Club de Fútbol ficha y ese convenio que tiene con Udinese y esa será la discusión del futuro a corto plazo pero el futuro a medio y largo plazo desde luego irá marcado por la ciudad deportiva y por esa estabilidad que se supone le va a dar a este proyecto del Granada Club de Fútbol así que no debemos confundir tampoco el análisis con esa crítica un poco gratuita o destructiva ya que al fin y al cabo lo que importa es la estabilidad del club y si se tiene que descender que sea para que el modelo esté cimentado y se pueda volver a primera así que un poco hablando de la situación institucional de cómo está el club os voy a dejar las siguientes preguntas esta ya os la he hecho antes pero como ahora también vamos a hablar de la directiva os la dejo quién o quiénes son los responsables de la situación actual qué habría que cambiar para la próxima temporada y qué creéis que sucedería y esto ya lo he dicho antes Javier con la afición y la masa social del club de consumarse el descenso de categoría ya que hemos visto que en muchas ocasiones hay mucha gente que se baja del barco cuando ya no es fútbol de primera o incluso cuando ya no es de segunda bueno pues haciendo referencia a la afición a la masa social del Granada Club de Fútbol pues para mí bueno pues con un descenso de categoría en caso de consumarse el descenso pues qué duda cabe que bueno pues se iba a mermar la afluencia del estadio recuerdo el año de segunda división justamente recién ascendido el equipo no encadenó buenos resultados en las dos o tres primeras jornadas perdiendo contra sin mal no recuerdo Betis, Valladolid y Albacete y ya contra la Bonferradina en la cuarta jornada ya bueno pues ya el boom del ascenso ya había ido a menos entonces qué duda cabe porque un descenso siempre va a ser una desilusión entonces bueno pues yo espero que que haya un descenso puede pasar en el caso del Betis podría pasar perfectamente yo no sé por qué en Granada no podría pasar pero podría pasar perfectamente de que la gente responda se eche encima y diga que bueno pues que el proyecto lo van a sacar va a partir desde la grada para sacar pasó con el Betis pasó con el Deportivo pasó con el Sporting hemos visto muchos ejemplos con el Atlético de Madrid en los que incluso se supera el número de abonados cuando el equipo desciende a segunda división por ahí por partes vamos a empezar por lo último que es la afición y la opinión que te mereces según descienda el equipo o no si la masa social va a seguir con el equipo yo pienso que el grueso de la afición va a seguir con el equipo otra cosa será aparte de la frustración o de la desilusión que evidentemente a todo el mundo le gusta estar en primera división de todas formas y habrá mucha gente que también deje el barco pues sencillamente porque son aficionados que vinieron a la aluvión de la primera división y es normal que ahora se vayan de todas formas yo quería hacer una pequeña reflexión basada en la historia y en la situación actual históricamente Granada siempre ha sido un equipo ascenso es decir no tenemos que ver con una tragedia que el Granada Club de Fútbol descienda a segunda división puesto que su trayectoria histórica ha sido así y si ha sido así en el pasado en el presente todavía salvo que consigamos subir al siguiente escalón alguna vez que ojalá lo consigamos pero ahora mismo existen unos escalones muy diferenciados es decir existen dos o tres clubes lo sabemos todos que tienen unos ingresos astronómicamente superiores a los demás luego existe una clase media pues formada por Sevilla por Villarreal por Real Sociedad Valencia Atleti de Bilbao es decir ahí tienen una serie de equipos que es muy difícil que a lo mejor uno puede tener un mal año o un año pero lo normal es que los tres primeros estén ahí arriba y los otros pues formen el grupito que está en la parte superior de la tabla y luego los demás pues nos pegamos las tortas pues para no descender y esa es la estructura de la primera división y por lo tanto hemos conseguido aguantar tres años y ojalá que sean cuatro sin caer sin caer entre los tres últimos tenemos que pelear por seguir ahí porque entre otras cosas y además así lo manifestaba la propiedad nos lo ha manifestado la propiedad en la Junta General de Accionistas se va a producir un incremento significativo o se espera un incremento significativo de los ingresos por derechos televisivos y en ese aspecto sería muy importante conseguir mantener la categoría para pillar ese primer pellizco y que a lo mejor nos sirva para potenciar y reducir las diferencias con respecto a ese escalón siguiente pero que lo que a mí me preocupa es ver como parece como si en Granada ya hubiéramos tenido la primera división toda la vida fuera un patrimonio de la ciudad y fuera una cosa a la que tenemos casi derecho natural y eso en nuestra historia dice que no es así no solamente derecho a la primera división sino que algunos osados como se puede decir se atreven a insinuar que el Granada puede optar ahora mismo por algo más que por la permanencia yo para mí personalmente como un equipo que ha estado 35 años fuera de la élite del fútbol español tal y como ha evolucionado el fútbol hoy en día que no estamos hablando del fútbol de antiguamente los años 70 cuando el Granada club de fútbol militaba en primera división las épocas del Mata Gigante al principio de los 70 y demás el fútbol ha cambiado muchísimo hay clubes como bien dice Javier con unos recursos que son notoriamente superiores hay que tener en cuenta que aquí puede aspirar un club que ya te digo es que son 35 años fuera del fútbol del fútbol de élite y no solamente eso es que cuando subí a segunda división eran más de 20 años sin pisar la segunda división entonces ahí hay que tener las cosas bueno hay que ser precavido Granada lo sabe perfectamente Granada es una ciudad que le gusta el deporte Granada ha tenido baloncesto hasta hace dos días pero también coincidiendo con la época de copa caída del fútbol o sea aquí también somos un poco a la época más asombrada por ejemplo con el caso del CB Granada cuando las expectativas superaron a lo que realmente podía digamos optar ese equipo el equipo entró en barrena y se fue a la LEP circunstancias económicas por supuesto la situación como todo el mundo se recuerda como sucedieron los hechos en aquel momento y a posteriori acabó desapareciendo ahora mismo el baloncesto en Granada está en la situación en la que está queremos hacer lo mismo queremos volver a caer en lo mismo es lo que yo le comentaba a Javier en la entrada el año de Miguel Muñoz que fue el último año del Granada en primera hasta el ascenso en Elche llega un entrenador con el renombre de Miguel Muñoz seleccionador entrenador de Real Madrid además esto mismo lo comentaba con el compañero Rafa Lamela en un momento y bueno pues da la casualidad de que es un entrenador con nombre exactamente igual que Joaquín Caparro y parece ser que los hechos se han vuelto a repetir parece ser que los hechos se han vuelto a repetir un entrenador con renombre para un proyecto que pueda aspirar a algo más es cuando el Granada se puede ir bueno vamos a verlo está claro que no se debe olvidar Javier que somos lo que somos y que no se puede crecer en dos días hasta ser uno de esa clase media que decías que es el siguiente escalón y asumir que hay muchísimos equipos que se está luchando por la permanencia no solo sino con muchos equipos cada vez quizá más y cada vez ese escalón o ese salto en la liga está más claro y esa crisis que se puede vivir por el tema o esa ansiedad de saber te salvas o no siempre acaba con los rumores y temores que hablábamos al principio por ir tratando otro de los temas sobre la continuidad de Pina la entrevista que ha concedido esta semana ¿qué opinión te merece? ¿crees que los rumores o los temores son fundados o no? para liquidar el tema del posible descenso a mí una cosa que sí me preocuparía yo recuerdo que cuando porque ya entonces era un crío no era consciente de eso pero evidentemente lo aprendes y de la historia hay que aprender y del pasado hay que aprender porque si no estás condenado a repetirlo y a mí lo que me daría miedo es de un descenso en una situación económica que no fuera de la estabilidad que afortunadamente tenemos el Granada Club de fútbol tiene un modelo de propiedad que bueno tiene sus inconvenientes también es decir a lo mejor el tema de que sea un fondo de inversión el propietario de nuestros jugadores pues a lo mejor nos limita a pillar a lo mejor como la Real Sociedad 35 millones por Griezmann pero también nos proporciona una estabilidad y nos proporciona una base económica y una tranquilidad económica y por ejemplo que ahora haya jugadores que a lo mejor con ficha muy alta pues a lo mejor el Granada pueda descargarlo y que se vayan a Udine o se vayan a Inglaterra entonces a mí lo que me preocuparía de verdad sería un descenso porque entre otras cosas la segunda división a mí siempre me ha parecido una categoría muy bonita una categoría en la que el granadinista siempre ha disfrutado de muy buen fútbol y es una categoría en la que siempre hemos sido salvo en la época más mala hemos sido dominadores y yo creo que una temporada que a mí tampoco me resulta me preferiría quedarme en primera pero no me asusta irme a segunda con los miembros que tenemos a mí me asustaría irme a segunda con una crisis económica eso sí que me preocuparía eso además tiene totalmente razón me permitís David no es el primer proyecto ni el último que ha hecho un descenso prácticamente seguido te voy a citar una serie de nombres que he ido apuntando mientras Javier estaba hablando te hablo del caso de la Extremadura te puedo hablar del caso del Albacete del Rayo Vallecano del Cádiz del Racing de Santander que recién ha ascendido de nuevo a primera división y casos como Mayorca o Zaragoza que estuvieron a un paso el año pasado de irse a segunda división B esta plantilla o de nuestra plantilla perdón no este club humilde en primera división se ha sido capaz de superar a proyectos como el del Villarreal de Champions que estuvo en Champions ha superado a proyectos como el del Sporting de Gijón con la masa con la mareona que todo le rodea al Sporting de Gijón en este momento todavía a un Zaragoza que ha sido campeón de la Recopa campeón de Copa del Rey todos esos proyectos un equipo humilde como el Granada ha sido capaz de superarlo al Deportivo que también tuvo al Deportivo de la Coruña campeón de Liga y demás entonces bueno a mí me preocuparía que un descenso a segunda división nos hiciera perder las perspectivas porque la segunda división como bien dice Javier es una división muy complicada muy complicada hoy en día si cualquier aficionado que sea le gusta ver fútbol de segunda división está viendo a Las Palmas como está jugando al fútbol está viendo al Betis como está jugando al fútbol está viendo al Sporting con los chicos de la cantera son todos canteranos entonces nos espera una división muy complicada pero en la que se puede disfrutar veremos a ver veremos si los proyectos o si sacamos los pies del tiesto o queremos buscar otras opciones a ver quién garantiza eso yo me atrevería a decir que de hecho la segunda división es la categoría donde la teoría y la planificación influyen menos porque es muy larga son muchos equipos está muy volado siempre vemos que casi todo el bloque de gordo de equipos está metido en 4 o 5 puntos quizá al final de Liga como mucho en 10 y es cierto que la segunda división sabes cómo entras pero nunca sabes cómo van a salir en una segunda división para ser más claro en el minuto 92 está con el conocimiento de que el año que viene abajo es en segunda división y en el 93 en Las Palmas metes un gol y te vas a primera división se lo digan al coro del año pasado correcto yo estoy ahí efectivamente vamos a pasar de tema a hablar un poco de la plantilla de los fichajes porque yo y aquí si quiero volcar mi opinión personal cuando yo vi la confección de la plantilla a principio de año creía que no solo era el mejor equipo de los cuatro años que hemos estado en primera sino que era una plantilla con suficientes mimbras como para aguantar sin sufrir este año los resultados han demostrado que no y se ha tenido que hacer un gran esfuerzo en el mercado invernal para atraer a otros jugadores pero lo que sí está claro es que falla algo en este modelo quizá es el que es porque tenemos el convenio con Udinese pero quizá está fallando algo porque año tras año vemos que la plantilla que se hace a principio de año tiene que ser bastante corregida en el mercado invernal sí para mí tienes totalmente la razón ten en cuenta que la primera división te exige muchísima experiencia y experiencia en España sobre todo las ligas que hay fuera de España incluso la propia liga francesa con el respeto a todas las ligas por supuesto para mí no tiene el nivel de la primera división española bueno entonces quizá esa falta de experiencia es lo que no se pueda si tú a un futbolista la otra vez que pueda haber metido en el caso por ejemplo de Josef Rarabi un ejemplo más ¿de acuerdo? futbolista que le va a costar digamos adaptarse además sobre todo por ejemplo en su caso que tuvo que marcharse o se marchó a los Emiratos Árabes tiene ya que coger el ritmo futbolistas que han pasado por la Serie A por Italia también tienen que adaptarse al tipo de juego en España entonces el modelo que actualmente digamos ostenta este Granada Club de Fútbol pues hace que tengamos una plantilla con futbolistas que en ciertos casos no gozan de la experiencia si es cierto que se han hecho por ejemplo la temporada pasada se hizo un esfuerzo trayendo futbolistas como Piti y Turra o el propio Ricky ¿no? y entonces hay unos jugadores que si tienen ya experiencia en primera división que venían con buenos números pero bueno en Granada pues bueno pues no han salido las cosas el tema de los proyectos deportivos son eso son digamos unas perspectivas de que tú te puedas amoldar a una situación que te pueda dar a la larga te pueda dar un beneficio pero hay también muchísimos factores que tú no puedes controlar hay muchos factores ¿el problema es por ponerlo en una expresión vulgar que te traes melones sin abrir o el problema es que en Granada es una ciudad en la que es el triple difícil que un jugador explote por las circunstancias por lo que sea pues no lo sé no lo sé si es exactamente por la ciudad a ver yo creo para mí personalmente como me había referido con anterioridad Los Carmen es un estadio crítico pero también es un estadio que sabe llevar a embolandada a su equipo y en el momento que tiene que dar el do de pecho pues lo ha dado y el equipo ha echado para adelante entonces aquí hay ingredientes porque ahora en una ciudad los propios futbolistas lo saben Granada es una ciudad muy apetecible de la avenida vivir muy apetecible entonces es que a lo mejor eso puede ser uno de los problemas ¿no? a lo mejor el jugador está excesivamente relajado pero es cierto que en eso bueno a ver cuando se va a poner un futbolista el director deportivo en este caso Juan Carlos Cordero como lo hacen la gran mayoría de futbolistas de España imagino pues no bueno también tendrá en cuenta ese tipo de factores cuando un entrenador va a firmar a un futbolista pregunta por todo no pregunta solamente por qué tal le ha ido este año allí y demás sino su vida personal si tiene hace alguna cosa o ha tenido algún conflicto en el vestuario y demás eso es lo que normalmente se hace entonces si tú estás viendo que tú tienes un discolo con la posibilidad de firmar a un futbolista que es bueno para algo discolo que sale saca los pies del tiesto normalmente pues bueno pues esos fichajes se suelen romper por esos motivos entonces otra cosa es que el futbolista sea ejemplo y ya en Granada pues bueno pues las cosas pasan como tengan que pasar Javier el problema está en el modelo y en esa confección de plantilla o en cómo luego sale la plantilla porque claro uno no es adivino y tú te traes a Córdoba que ha hecho una gran temporada en el español te traes a Piti que viene del Rayo Vallecano de firmar una gran campaña te traes a Ricky a esa serie de futbolistas pero luego aquí no funciona entonces el problema está en el modelo o el problema está en que luego la plantilla no cumple las expectativas que se tenía de ellos a principios de año bueno el modelo como decíamos antes tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes evidentemente oye que si hay alguien que pueda traer aquí el modelo de no sé del Real Madrid o del Villarreal de que venga un tío se supone que la construcción de la ciudad deportiva está para asemejarse más al Villarreal no pero me refería más al hecho de tener dinero para poder ir al mercado a comprar y a competir por ejemplo y a quitarle jugadores al Sevilla en lugar de que el Sevilla nos los quite a nosotros entonces como ese modelo no tenemos opción de que venga pues lo que tenemos que pensar es que el modelo que tenemos es el que tenemos que mucho nos ha dado evidentemente cuál es el pequeño inconveniente y que yo creo que este año se ha manifestado hombre evidentemente Granada es un club que por el modelo que tiene tiene mucha perspectiva en vamos a decir en comprar como decía antes muchas veces melones sin abrir para luego digamos para luego comercializar pero eso hombre yo a mi juicio debería tener una combinación con otra serie de jugadores más veteranos expertos yo por ejemplo ahí llevo muchos años diciéndolo en otro medio en el que colaboro que a mi por ejemplo hay un jugador que me encanta que es Roberto Trasorras y yo estoy convencido que al Granada le hace falta un Trasorras como el Comés es decir un jugador un jugador experto un jugador que sepa manejar el equipo un jugador que sepa pegarle una voz a chavales jóvenes ¿qué es lo que ha pasado? pues tú mira analiza a lo mejor separadamente a la plantilla de Granada y a los jugadores que se han incorporado este año y podría decir bueno pero es que este chaval podría ser bueno oye Saces podría ser muy bueno Héctor Yuste pues también en su momento mostró maneritas pero bueno pero también venía de segunda división y no es precisamente un jovencito si Soco pues hombre si Soco ya era más complicado y aún así pues oye la dirección deportiva y el entrenador lo hace eso hay que pensar que este año quizás ha sido el año que eso se le ha criticado mucho a Quique Pina y a Juan Carlos Cordero de hacer las plantillas a espaldas de los entrenadores yo creo que este año sin embargo con Joaquín Caparrós contaron muchísimo con sentimiento expreso de Joaquín Caparrós y Joaquín Caparrós pues no se sabe muy bien por qué pues oye pues tiró con jugadores oye oye que le debían gustar porque hombre si a Si Soco sinceramente yo no tengo nada contra el muchacho y además por lo visto una gran persona y un buen profesional digamos en su comportamiento pero hay que reconocer yo por lo menos mi opinión Si Soco no es un jugador de primera división y con este señor jugó 17 partidos o 18 partidos de lateral y oye ahí tenemos un chaval que se llama Juan Carlos que para mí es mucho más futbolista que Si Soco y que se harta de comer banquillo y la verdad y si hacemos apuestas o sea empezamos a recopilar situaciones de la plantilla entonces ¿qué es lo que ocurre? yo en mi opinión es que el Granada debe digamos hacer un pequeño retoque en su modelo es decir hay que hay que hay que evidentemente buscar jugadores que luego pueda que luego pueda vender pero también tienes que buscar jugadores que te den una base y que te den un pozo y yo creo que eso sería muy importante Para mí Javier da la clave por un lado porque efectivamente el modelo lo malo que tiene o lo malo que trae es que hay muchos jugadores jóvenes con expectativa de que pasen uno o dos años aquí y venderlos y entonces falta un equilibrio con esos jugadores con más veteranía y jugadores nacionales y con esto no quiero decir que tengan que ser nacionales por ser españoles sino por estar más acostumbrados a la liga y no tener que pasar ese periodo de adaptación me encantaría seguir porque la verdad es que el tema da para mucho pero vamos a ir cerrando como siempre con nuestra ronda de preguntas que nuestro amigo Ángel tanto adora y tanto le encantan pero esta es mi venganza personal con vosotros ya sabéis como siempre dice Gerardo que el que falla repite y el que acierta vuelve así que Ángel yo creo que esta la saca sin problema desde el regreso del Granada Club de Fútbol a la máxima categoría ¿qué equipo ha conseguido la salvación con menos puntos y cuántos fueron? Pues exactamente creo que fue el año del descenso del Zaragoza la segunda temporada con la llegada de Lucas y creo que el equipo que lo consigue es el Celta de Abel Resino es el Celta con 37 puntos correcto el Celta de Abel Resino con 37 puntos que como decíamos llegó a la jornada el 32 con 24 como nosotros y con 5 puntos de los últimos a las dos últimas llegó jugándose a 6 puntos con 5 de diferencia le venció al Real Valladolid de Jukic es el Real Valladolid que tanto delito en España y el último partido en España correcto y ahora vamos con la de Javier Redondo ¿cuándo fue la última vez que el Granada encadenó dos partidos consecutivos puntuando esta temporada? es muy difícil porque no es algo a lo que estamos acostumbrados dos partidos consecutivos la última vez pues yo apostaría que fue cuando cuando puntuamos en Riazor y le ganamos al Elche correcto justamente la llegada de Abel Resino el debut de Abel Resino fue empate en Riazor frente al Deportivo de la Coruña a dos y la victoria por la mínima 1-0 ante el Elche yo creo que para despedir el programa habéis acertado los dos tenéis que volver sí o sí al rondo creo que para despedir el programa me gustaría que mandárais cada uno un mensaje de ánimo de decir todavía se puede está claro que así no pero todavía se puede y hay que salvar esto como sea bueno si hay que mandar un mensaje de ánimo en primer lugar y digamos en exclusiva a la plantilla la plantilla como bien comentabais vosotros con anterioridad es la única que tiene la posibilidad de salvar al equipo esta temporada que si nos marcan un gol que no pasa nada que hay que seguir que esto es primera división y hay que luchar al 300% para conseguir o por lo menos intentar conseguir la permanencia muchos van a seguir en segunda división exactamente igual este equipo en primera en segunda van a seguir ahí pero hay que intentarlo bueno pues yo a lo que ha dicho Ángel añadiría que los granadinistas y el Granada Cruz de fútbol en su historia siempre en los momentos más complicados cuando hemos sacado lo mejor de nosotros y yo apostaría yo apostaría por la plantilla apostaría porque en esta conjura que se ha hecho en Marbella y esta carta oye que parece a lo menos puede decir no mira la carta que la escriban en el campo pero en cierto modo también están haciendo un pequeño compromiso y una pequeña labor de catarsia al hacerla y yo estoy convencido de que vamos a ver otro partido el día del Sevilla es un rival muy complicado pero es un partido muy importante y espero que sea el comienzo de una remontada que nos lleve a acercarnos un poquito a los que están por encima tenemos 6 o 7 equipos por delante que ninguno ha hecho ninguno está haciendo precisamente una gran temporada tenemos a un Aibar que hasta que vino aquí estaba muerto que puede volver a caer tenemos a un Elche que tiene unos problemas terribles tenemos a un Almería que yo creo que lo que vimos el otro día todavía se están preguntando como lo consiguieron y yo estoy convencido que se puede conseguir y la clave la tenemos empezando por nosotros mismos tanto en el vestuario como en la afición siempre dando hasta el último aliento que por nosotros no quede nunca me sumo al mensaje de los dos encantado de tenerlos aquí muchas gracias por compartir con nosotros este rato me sumo al mensaje de los dos y esperemos que la afición tenga clara que el club está por encima de los jugadores los presidentes o los entrenadores de turno que lo importante es sacar todo adelante entre todos remando y como decíamos en el monólogo de entrada solo las ratas abandonan el barco así que hay que tenerlo en cuenta porque descenso o no el Granada seguirá existiendo y nosotros seguiremos apoyándolo hasta la semana que viene lo dejamos aquí y esperemos que la semana que viene ya con mejores noticias y con Gerardo ya recuperado ocupando este sitio que pase un buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!